Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre corpus asociado con los problemas de la unidad 2, un poco en la estela del vídeo pasado de Perlov, ahí que está leyendo algunos experimentos del futurismo ruso. Vamos a actualizar el corpus, vamos a relevar ahí un poco cierta zona de la producción digital, pero vamos a complementarlo con algunos experimentos en papel, que están mirando esta nueva ecología digital, en un soporte que no es la pantalla fría. Después vamos a ver un experimento que replica cierta condición multimedia, cierta experimentación de las vanguardias, pero también del entorno digital, porque lo que hace es sacar textualidades que están circulando en las redes sociales y pasarlas a la vía pública, hacer intervenciones urbanas. Y después, finalmente, vamos a hacer un paneo por algunas experiencias de la década del 60 y un poco más también de la década del 70, que es un momento importante para pensar este momento de conmoción de los distintos lenguajes, esta pérdida de la autonomía de los diferentes lenguajes. Así que, vamos a empezar con los digitales. Yo lo que voy a hacer es presentar unos recorridos posibles, porque son obras navegables. Eso ya nos debería dar un poco la pauta de qué tipo de textualidad están proponiendo estos experimentos. Entonces, empezamos con los digitales. Abismo de Doctorovich es una obra hipertextual. Básicamente consta en esta primera página, es una línea de puntos que baja hasta el neologismo videat, una larga página que parecería que no hay nada para hacer acá adentro, pero en realidad hay hipervínculos escondidos. Entonces, si el espectador tiene la paciencia suficiente para encontrar esos hipervínculos, se va a convertir en una obra navegable. Después hay una línea de cruces, una línea de puntos que la cruza. En un extremo dice Wall y en el otro extremo está el neologismo Schielos. Entonces, una vez que encontramos estos hipervínculos, en una de las páginas desembocamos en un poema sobre Auschwitz, ilustrado con la imagen de un torturado. Dicen Auschwitz, no todo era cielo o paredes. Aquellos que usaban tener relaciones sexuales eran sentados sobre la cuna de Judas, hacen este ingenioso artefacto, el ano, la vagina, eran desgarrados por el peso del cuerpo, haciendo caer a la víctima repetidas veces sobre la punta. Podríamos pensar un poco cómo Doctorovich trabaja con la materialidad del cuerpo en un soporte aparentemente inmaterial. Esta es una de las obras de comienzo del arte digital en la Argentina, por eso la podemos ver un poco arcaica, pero yo creo que está explorando un poco en este sentido algunas cuestiones que tienen que ver con la materialidad del cuerpo y que ocasionalmente en la unidad 4 vamos a ver también tiene que ver con la materialidad de cierta expresión del arte concreto, con esa materialidad que está explorando el arte concreto de las tipografías, de las letras, de la reificación del signo. Eso lo vamos a ver en la unidad 4. Este poema nos va a conducir a otro realizado en una tipografía de estilo gótico. Esto que ahora es una captura, si ustedes entran en el poema, yo saqué capturas, no estoy haciendo la navegación propiamente dicha, si lo dejan quieto van a ver que se va transformando casi imperceptiblemente, va moviendo el orden de los factores que componen sus versos. Y luego, en otra de las ventanas que desembocamos en esta navegación, llegamos a este otro poema o este otro fragmento del mismo poema, en realidad. A mí me gusta pensar estos proyectos como poemas en sí mismos. Pero bueno, tenemos un poema tradicional, verbal, ahí, en la parte izquierda y en la parte derecha, un poco, otra vez, en la línea de la poesía concreta, una pared hecha con palabras, con la palabra wall, que en inglés significa pared, y el poema dice, la mayor fuente de dolor para el pueblo de Auschwitz eran las paredes, cientos y cientos de kilómetros cubiertos de paredes, contra las cuales eran aplastados, entre las cuales eran encerrados, dentro de las cuales eran empotrados, antes de ser lanzados al abismo. Entonces, esto que está en azul son justamente hipervínculos. Entonces, nosotros podemos entrar en cada una de estas palabras y vamos a ver que esta pared escenifica lo que está enunciando el verso de un nivel semántico. Entonces, esta pared, en el primer verso, va a aplastar, en el segundo verso va a encerrar, en el tercer verso va a empotrar y, si apretamos en el último que dice abismo, desembocamos en la primera línea, en aquella cruz hecha de puntitos, el comienzo del proyecto, caemos un poco abismalmente al comienzo como para empezar una navegación hacia el infinito. Después, Antitled Document, es una obra de Ciro Musser, ese me parece uno de los más interesantes dentro de lo que están explorando un poco la textualidad digital, explora y conceptualiza el propio medio. Parte de la idea, según la sinopsis del proyecto, de que todo en la red significa. Para luego, a través de un proceso de apropiación, descomposición y transformación de los materiales de la web, indagar los códigos y la relación de estos contenidos con sus formas. Vamos a poner algunos fragmentos. Básicamente, vamos a ver que está hecho con elementos de la propia textualidad digital. Es una obra difícil, es un poco expulsiva, tiene esta música un poco insoportable. Hay que estar aguantando ahí, pero bueno, acá lo mismo. Hay algunos hipervínculos que nosotros tenemos que encontrar, sobre todo dentro de esta selva de códigos y de palabras. Y esos hipervínculos nos van a ir abriendo hacia otras ventanas donde hay mucho para ver de todas maneras. Hay pastiches de la estrategia de la ilusión de Humberto Eco pegados. Hay cosas para leer, hay ventanas extrañadas, con mensajes extraños. Yo diría, se trata de un poema, entre comillas, de nuevo, que sube y baja partiendo de una línea central hecha con cruces y palabras a una velocidad que impide la lectura. Yo voy cortando porque esto está subido a YouTube y bueno, aparece la cuestión del copyright. Más de 10 segundos se pone complicado. Ahora, los hipervínculos abren a ventanas. Voy a ir presentando un poco los territorios que va explorando esta obra, esta obra-proyecto. Esta visualidad la vamos a recuperar en la unidad 4 de nuevo. Un poco en la línea de los popcretos de Augusto de Campos. Esto de fusionar palabras con íconos. Este código que se transforma en imagen y esta imagen que luego se transforma en código. Hay que entrar y explorarla, por supuesto. Requiere cierta predisposición de lectura. Por eso yo creo que el texto de Perloff, esa pedagogía de enseñarnos a leer la pura forma, me parece que va a ser importante cuando nos acerquemos a estas textualidades. Pero bueno, yo les decía, hay cosas para leer. Lo que sí, hay que encontrar esas cosas para leer dentro de esta selva que yo les decía, bueno, un poco disruptiva que nos impide estar con una predisposición de lectura adecuada en principio. Esto de trabajar sobre el ruido, sobre el glitch, también puede ser leído en términos formales como una interrogación sobre el propio medio. Después, a mí la otra obra que me parece interesante también de Ciro Musser es Spamkey, que es un sistema de autoblog spámico, un sistema programado para publicar entradas en un blog, tomando como base los documentos spam, que diariamente llegan a una casilla electrónica. Yo creo que acá hay que pensar el resultado, pero sobre todo el proceso textual y los materiales con los que trabaja, esto de trabajar con materiales basura específicamente, el resultado consta de una página que al abrirla baja sola, yo no estoy tocando nada, que imposibilita la lectura del contenido, impone un ritmo de lectura frenético, de nuevo, trabaja sobre la misma línea que ante el document. Entonces nosotros solo podemos retener ciertos rasgos formales como el color, el tamaño de la tipografía, los títulos en letras grandes, en inglés, peace for Viagra, get nominated for a degree, no more book for MBA, etc. Pero es casi también otra vez en esta exploración sobre la pura forma. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es esta condición multimedia, esta relación entre palabra e imagen. Según Jerome McGahn, es uno de los teóricos y más importantes de Estados Unidos de lo que sería la textualidad digital, el lenguaje que usamos ya más cotidianamente en relación con los siglos pasados está abriendo elementos audibles y visibles. Entonces los posteos que bajan automáticamente en Spamky, que es lo que veíamos recién, las carpetas que se abren en Antitil Locumen junto con la música que acompaña la navegación, lo que veíamos en el proyecto anterior, o las bocas que modulan los poemas en Hippie Poutry. ¿Se acuerdan de Hippie Poutry? Nosotros en la parte de poesía digital habíamos visto sobre todo lo que tenía que ver con la producción textual, pero yo les decía, son robots que recitan los fonemas. Entonces ahí hay una cuestión de nuevo que puede ser pensada en términos multimedia, son unos robots bastante monstruosos. Acá tenemos el resultado de las búsquedas, de distintas búsquedas de distintos poemas, estos cuatro. Entonces yo decía, los posteos que bajan en Spamky, las carpetas de Antitil Document, estas bocas que están recitando, estos poemas pregrabados, configuran un paisaje textual dentro del ambiente mediático que excede la palabra escrita. Entonces la lógica hipermedial de Internet, podríamos decir, lleva a un nuevo nivel la premisa de simultaneidad proclamada por los futuristas italianos y rusos. La novedad de la prosa del transiberiano, que es este poema en colaboración que estamos viendo acá, este precioso folleto plegable, en el lado derecho tenemos un poema escrito, un poema verbal escrito por Sendrars, y de la parte izquierda, pero copando también la parte derecha, el trazo pictórico de Delaunay. Entonces decíamos, la novedad de la prosa del transiberiano, este proyecto que es de 1913, principio del siglo XX, donde el ojo viaja hacia adelante y hacia atrás entre las formas coloreadas y las palabras, en el ambiente digital, en el que son posibles diversos recorridos de lectura, se volvió algo extendido. Entonces digo, si bien puede plantearse que todo texto es lenguaje visible y audible, el empleo conjunto de diferentes medios, verbales, visuales, sonoros, en el presente se da en un nivel superador incluso en relación a dos décadas atrás. Esta condición hiper y multimedia es posible, ya que en internet los lenguajes y medios involucrados son codificados en bits. Esto un poco lo decíamos en el video pasado. Siguiendo la línea de las vanguardias históricas, el otro antecedente para pensar un poco esta clave multimedia es Duchamp, que reunió palabra imagen en busca de lo que llamó la transustanciación. El gran vidrio, que es esta obra que vemos acá, que tiene esta fuerza escultórica muy fuerte. Digo, esta obra viene acompañada en el momento de su ejecución por una serie de notas. Dice, Esperanza dice, el gran vidrio no solo es fruto de su voluntad de traducir un lenguaje a otro, sino que mediante una serie de notas que acompañan su ejecución, intenta borrar los límites entre ambos lenguajes. Y efectivamente, la escultura no puede ser leída sin este manual de instrucciones en algún punto. Esto a mí me lleva a pensar en algunos experimentos que vamos a ver en este mismo video de la década del 60, donde el mapa le gana al territorio, donde la obra es reemplazada por el proceso de construcción, por las notas que llevarían ocasionalmente a efectuar esa obra. Acá lo que hace Duyana es poner la obra, también poner el proceso, poner las notas que acompañan, le decíamos, esta ejecución material. Pero bueno, otra vez, Esperanza lee esta relación entre palabra e imagen, entre el gráfico y la instrucción verbal y la cuestión escultórica, como un germen de multimedialidad. Esta síntesis entre palabra, imagen, sonido, etc., implica un trayecto hacia la puesta en cuestión de la autonomía de cada lenguaje, y una inestabilidad que, según Claudia Cossack, está vinculada a la presión ejercida por el espacio tecnológico que empuja a los lindes entre las distintas ramas del arte, de manera tal que la palabra artística ha entrado por disponibilidad tecnológica en nuevos tratos con la imagen, el sonido y los cuerpos en movimientos. Ahora, yo creo que cabría preguntarnos si esta conjunción de medios y lenguajes se reduce solo a un gesto técnico, o si se trata efectivamente de esa nueva incursión en el fuera de campo que refiere Esperanza cuando leía Duchamp. Eso que leíamos hace un rato está en un libro que se llama justamente Fuera de campo, un poco en la línea de Ludmer piensa esta salida diaspórica de los distintos lenguajes, este encuentro entre distintos lenguajes donde las lógicas de lo verbal, lo sonoro, lo visual, empiezan a confundirse. Entonces, digo, ¿hay fuera de campo, tal como plantea Esperanza? ¿Hay posición diaspórica, tal como plantea Ludmer? ¿O se trata de un mero gesto técnico, sobre todo para pensar los digitales? Esa es una pregunta que a mí me parece interesante de ser pensada. Después, en cuanto al hipervínculo como condición textual, yo creo que estas obras pueden ser pensadas más allá del componente temático en términos de un trazado de rutas, un poco ahí en la línea de pensar la pura forma como hacía Perlov con el futurismo ruso. Digo, como los pioneros memex, Vannevar Bush es quien propone el término memex, es fusión de las palabras memory extender, para referirse a un sistema de indización o archivo de tipo asociativo capaz de enlazar dos elementos distintos entre sí, está pensando en los albores de Internet, los memex son allá en el comienzo de Internet. Digo, en este caso también se trata de la construcción de espacios navegables, lo que sería el espacio politópico, que refiere Arlindo Machado, donde los elementos migran de diferentes contextos, espacios temporales, encabalgándose y sobreponiéndose unos sobre otros en configuraciones híbridas. Ahora, yo creo que este carácter hipervincular que veíamos, sobre todo en la primera parte, con las obras de Múceres, con la obra de Doctorovich, lo que hacen es recuperar el fragmento, darle al fragmento un nuevo valor. Podemos pensar ahí que decía Jameson con respecto al fragmento en la postmodernidad. También cierta descentralización que activa el hipertexto, y sobre todo una nueva dimensión fractal, que puede ser leído como un mensaje textual en sí mismo. Otra de las obras que siguen en esta línea es World Toys, de Belén Gash. Es una serie, acá en estas burbujas tenemos escondidos hipervínculos de nuevo, y eso nos va a abrir a un libro que podemos pasar con el cursor del mouse, y entramos a poemas sonorovisuales verbales, básicamente. Son distintos poemas. Yo digo, por ahí, a quien quiera hacer un recorte por acá adentro, esta es una obra que es más fácil de pensar, porque hay un sentido más claro en este vínculo entre palabra e imagen, pero también hay cierto carácter representacional. La referencia es más ubicable que en las otras, que podríamos decir que son obras más abstractas. Digo, tenemos acá la cuestión del artista romántico, podemos pensar ahí en términos de cierta oda al ruiseñor de Keats, podemos pensar la cuestión numérica, la cuestión tecnológica. Digo, esto básicamente, la idea es que ustedes exploren los distintos poemas y que los vayan pensando ocasionalmente a quien le interesa. Y acá tenemos Body Text de Milton Laufer, estas siluetas que aparecen dentro del texto, un poco la idea de que el lenguaje tiene cuerpo. Yo creo que esta idea nos puede servir para pensar toda la serie digital y toda la serie que vamos a seguir viendo en papel, esa intervención en la vía pública que vamos a ver en un momento, y también todo lo que tiene que ver con la década del 60, que es lo que sigue en el segundo video. Bueno, hasta acá lo que yo quería mostrar de net art, de poesía digital también, porque tienen el componente verbal ahí trabajando en correlación con lo sonoro y con lo visual. Vamos ahora a pasar a estos experimentos en papel y después terminamos este primer video con este experimento de salida de la textualidad digital hacia el entorno urbano. Bueno, tenemos acá algunas páginas de la obra Contagiografía de Mauro Césari, que en algún punto está reescribiendo a León Ferrari, algo de eso vamos a ver. Fíjense acá, lo que podemos ver es la relación entre palabra, imagen y también lo sonoro. Aparecen como una especie de pistas de audio, de hecho la parte verbal aparece invertida, aparece una relación bastante subordinada a otros componentes. Esta cuestión del audio aparece repetidamente, es una visualidad que nos lleva a pensar en términos de cierto efecto sonoro. Acá tenemos un poco en la línea de aquello que veíamos con Milton Laufer en el Body Text, un texto impreso que en algún punto tiene movimiento también, en la línea del glitch art, es un error, estos textos que parecerían derretirse. Entonces, después tenemos este experimento que me parece interesante, el tratado sobre el método de Paul Feyerabend de Ezequiel Alemian. Lo que hace Alemian es subrayar un manual de epistemología y construir un efecto poético a partir de ahí. Entonces, lo que habría que leer es sobre todo los subrayados, pero como vemos aparece también la visualidad de ciertos gráficos que empiezan a dialogar, no están en constelación con ese discurso poético. Entonces, nosotros leemos, por ejemplo, amo y no amo, me enfurezco y no me enfurezco, escribe Anacreón, los puntos de vista nuevos ven con malos ojos los problemas antiguos. Por eso digo que aparece cierta resonancia poética a partir de estos subrayados. Este es el final, es decir, la razón por fin irá a unirse con todos aquellos otros monstruos abstractos como la obligación, la obediencia, la moralidad, la verdad y sus predecesores más concretos, los dioses que se emplearon en otro tiempo para intimidar al hombre y limitar su desarrollo libre y feliz. se marchita. Esto, no se olviden, es un tratado de epistemología. Entonces, lo que hace, y tenemos también la visualidad del subrayado, la visualidad del escaneado, es una literatura escáner, dice Juan José Mendoza. Tenemos ahí los separadores. Después, esto tenemos de de Zekiel Alemián, el Talibán, es una historia cifrada sobre el 11 de septiembre el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, tenemos acá un gran bloque de palabras que son básicamente una lista de sospechosos árabes, pero fíjense que, un poco lo que decía Perloff, antes de ver lo que dice, tenemos el efecto visual. Fíjense acá, esto es un código, básicamente. Tenemos un código visualmente y efectivamente es un código porque está cifrado lo que tenemos acá para leer porque tenemos algo para leer, dice señas particulares, etc. Ahí adentro dice señas particulares, rigidez de formación del dedo índice de la mano izquierda. Después, acá tenemos, por ejemplo Carroña Última Forma de Leonidas Lamborghini. Leonidas Lamborghini, un poeta reconocido de la tradición poética argentina pero que está pensando en esta situación experimental y sobre el fin de su producción también está pensando esta nueva ecología mediática. Entonces, son versos que se reducen hasta ser de una sola letra. De todas maneras, acá hay un poema que es legible. Uno va cayendo y va entendiendo y va encontrándole un sentido a este largo poema que es interesante de ser leído. Acá vemos la referencia al HTTP. Por eso, evidentemente, esa visualidad de código no es gratuita. Después yo le decía, esta intervención en la vía pública que se llama Sin Cita de Fabricio Callaza lo que hace él es tomar algunas frases que circulan en distintas redes sociales y a partir de un gesto plástico llevarlo a la materialidad urbana con una materialidad distinta a la materialidad digital, podríamos decirlo. Entonces, aparecería en constelación con estos proyectos en el sentido de que lleva la lógica multimedia directamente a las calles con esta cartelería urbana haciendo un juego de espejo. La visualidad publicitaria que germen de esta nueva ecología mediática se apropia de textualidades del entorno digital. Entonces, aparecen estas líneas de montaje. Entonces, Eduardo, que dice ahí en los cajones de tomates, se continúa sintácticamente con estas intervenciones que hace el Eduardo verse como metáfora de uno mismo. Hay un cartel y el bar restaurante. Me parece que benjaminianamente nos sirve para pensar la visualidad de la letra urbana, la cuestión de las tipografías que es algo que el primer arte tecnológico está mirando. Esta importancia en la reificación del signo tiene que ver con una explosión de la publicidad en la vía pública también. Los lectores de FID ya son viejos. Creo que funciona también la idea de extrañamiento, de singularización de Sklosky, que venimos hablando y hablando en los distintos videos, en el sentido de que aparecen carteles desacostumbrados, un pizarrón que no nos vende nada. Nos pone una frase que apareció ahí, que alguien escribió en algún lugar y que luego se materializa a partir de este experimento. Entonces, bueno, hasta acá tenemos los digitales, tenemos un poco del rebote en papel, tenemos este experimento que sale de la calle como para abrir el panorama a distintas materialidades, a distintos tonos dentro de la misma concepción de estar pensando el vínculo entre letra, imagen, ocasionalmente sonido, como para que ustedes, si quieren, elijan por acá y se fijen si algo de esto les interesa o pueden abrir hacia otros territorios. Entonces, hacemos un corte y terminamos con un video pensando un poco la tradición de los 60 en la Argentina y extendemos un poco a los 70 también con el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación.